Mi amor, tú me cambiaste mis lágrimas por sonrisas y mi soledad por amor. No sé si es amor, pero yo te amo de verdad. Eres lo mejor que me pudo pasar en la vida. Siempre te amaré. Tal vez, y sea casualidad o simple destino, pero sin duda, conocerte fue por algo. Lo que siento por ti no es para tanto, es para siempre, mi amor. El amor de mi vida tiene tu nombre y apellido. Gracias por ser parte de mi vida. Le agradezco a Dios por ponerte en mi camino. Para que podamos caminar juntos, te amaré por siempre con todo mi corazón. Desde que te conocí, te miré por un instante, pero mi corazón siempre me hizo recordarte. No importa cuánto tiempo pase, pero yo te amo de verdad. Tú eres la estrella que ilumina mi camino. La que nunca dejará de seguirte. Siempre te amaré. Eso recuérdalo, mi amor. Ni yo mismo sé cuánto te amo. Solo sé que, desde que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. Lo más bonito del amarte, es que los dos sentimos lo mismo. Tú haces que los momentos de mi vida sean los mejores, pues es maravilloso estar a tu lado. Mi amor, cuando me encuentro contigo, recuerdo que eres lo mejor que Dios me pudo haber dado. Eres la persona que hace de mi vida la más hermosa del mundo. Me quedaré a tu lado, por siempre, porque te amo, mi amor. Y nunca me cansaré de decirte cuánto te amo. No me basta el decir que te amo, también quiero mostrártelo con hechos. Cuando te lo digo, porque te lo digo, de corazón. Aunque mi corazón deje de latir, mi alma siempre te susurrará un te amo, mi vida. Tal vez, y no te lo diga a diario, pero te amo con el corazón y para siempre. Fuiste, es mi más bonito comienzo y quiero que sea mi eterno final. Te quiero, te amo, no lo olvides. Por siempre te amaré, mi amor.